Comida de hospital. Estar en un hospital generalmente es una horrible experiencia, a menos que seas el médico pasante que tiene sexo en el estacionamiento. Si estás ahí porque te intoxicaste o porque te rompieron la nariz estando en Rusia, completamente sobrio, el hospital ofrece una variedad no muy amplia de comida para desconfortarte. Sopa de verduras, milanesa y una gelatina que siempre es amarilla. ¿Por qué? No tenemos idea. Lo que sí sabemos es que no es la mejor comida que existe, pero al menos es la más cuidada y más salubre porque no quieren que te vuelvas a intoxicar en el hospital. Cerdo convalesciente. Hola y bienvenidos a Ñame a la Extravaganza, del programa que se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre la comida de hospital, perdón mis condiciones actuales, pero hoy vamos a probar comida de hospital, acompañados de la doctora Montragón que me acaba de operar. ¿Por qué es tan horrible la comida de hospital, doctora? No es tan horrible, lo que pasa es que no estás acostumbrado a comerla. Sí, dieta blanda, sin grasas, de dieta más sana de la que tú estás acostumbrado, por eso te parece horrible. ¿Hoy qué voy a comer? Hoy vas a comer líquidos, jugo, gelatina, consome de pollo. Cosas sin grasas, sin chile. ¿Y nada de pollo? No, nada, ni tacos, ni nada de eso. No grasas, no chile. ¿Esto qué es? Un termómetro. ¿Por qué tiene tanta tecnología ese termómetro? ¿Puedo grabarlo? ¿Ah, sí? Ahora sí ya me voy a operar, Moni no está nada contenta con eso. Bueno, listo, yo salí de la operación, espero no quedar como Carmen Campuzano durante la recuperación, pero fue un gran club de gente en la que estuvo. Horizontal, es YouTube. ¿Puedo pasar al baño? No. ¿Cómo se siente? Ah, es prueba de imágenes ya. Vale, tiro. ¿Nada? ¿No hay nada? Ok. Lo siguiente. Se va a levantar sin dar ningún paso, si se siente mareado, se vuelve a sentar inmediatamente. Vamos a estar aquí parados un rato, esperándolo, tenga la raya. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Estás mareado? ¿Sí? Ok. ¿Puedo pasar? Y para aceptación, cuñan, ya, se me ve la raya. ¿Se me ve la raya otra vez? ¡P*** madre! Siempre se me ve la raya, ch***. ¡P*** madre! Tiene indicado dieta líquida a laguna. ¿En qué consiste el agua? Los líquidos consisten en jugo, agua y gelatina. ¿Y el caldito de follo? Eso es un poquito más sólido. ¿Qué es lo más rico que sí? O sea, duda, ¿no? Por mí, si no me tenía tíos. Le voy a traer un menú para que más o menos se vaya dando mi idea. ¿Pero qué es lo que te gusta? Ah, no. ¿Qué es lo como qué? No, ni loca que estuviera, ¿no? Este es el menú. No sé qué voy a pedir porque no puedo ver. ¿Qué tiene? Huevos al gusto, molletes, omelette, quesadillas, sincronizadas, cuernito. Todos los platillos arriba mencionados son acompañados de guarnición de frijoles o abocato enrevenado. Fruta picada, pan francés, hot cake o biscuits, gelatina de agua de sabores, bebidas, jugo de naranja, leche, té, agua fresca, comida, carne o pechuga. O les sugerimos preguntar por el menú del día. ¿Tiene un menú infantil, papita de letra? No. Consome con arroz. Veros, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuachilangos? ¿Con qué? ¿Con hamaica? ¿Y lo otro qué? ¿Por qué estabas asustada? Porque vi en las películas que te puedes morir en las operaciones. Es que hay gente que ya no sale de quirófano. No, que nunca sabes. Ay, se le pasó la anestesia y se murió. Perdón que sí. O sea, que duele el quirófano. Ya sé. Este, ¿cómo se llama? Anestesiólogo. Y es como muy groovy. Te dice, mmm, ahí te vas a sentir bien chido, te vas a empezar a ir. Y ya, te vas a sentir calientito la cabeza. Te pusieron a contar. Tú me convenciste de la comida de hospital era chida, porque decía que era un asco. Porque no hay lugar más limpio que en el hospital, porque tienen enfermos y todo tiene que estar. ¿Es eso? ¿Es súper limpio? Sí, pero cuando los meten en una cosa con vapor. ¿Es infectado? No, cuando los esterilizan. Esterilizan. Entonces, ¿tú crees que un hospital es chido porque es como donde más puro comes? Sí. Pero no saben nada. Siendo que es como, ¿dónde hay cocinado? En tres restaurantes. De los tres me corrieron porque no tengo sazón. Cocino de la verga. Bienvenido al hospital. Pues vamos a ver qué tal al rato, que todo el mundo son puras cosas líquidas. Primero, ¿qué prefieres? ¿Tu agua? ¡Oh, qué rico! ¡Oh, tu jugote! Hoy sí tenía mucha sed, llevaba ocho horas sin tomar agua. Entonces, estaremos aquí con un delicioso jugo. La mamá es guapísima que no se pide. Pero diles a qué hora te levantaste. A las cinco y media de la mañana. Pidiles quién te dio esa playera. Ricardo. Bueno, la dio así de... la pedí. Me dijo la doctora que es... Sigo dotado. Me dijo la doctora que es muy importante los líquidos, porque está tan simple esto que si ahorita masticó, por apreciando el equipo. Por ejemplo, si ahorita comí un chicharrón, estaría llorando. Un chicharrón como a tu amor. Así que comida del hospital no tarda. Aprovecho la ocasión para decirles a todos los que comentan que vamos a invitar a Fanny a ser desfrustrado. Cuando sea el último episodio de Nyan Nyan. Es decir, cuando Nyan Nyan nuestra garganta se acabe para siempre. Que un día se va a acabar. Ahí va a estar Fanny. Déjenme molestarla y déjenme mostrarme a mí con cuando va a estar. Va a ser el último capítulo. Me siento como cuando te despiertas en una película de un hospital. ¡Pum! Normalmente haré esto con más energía, pero si no, va a salir los sacos de la cabeza. Ya está aquí la deliciosa comida de hospital que tuviera bien traernos. Libre de grasa y libre de irritantes. Que dice... ¡Ay, le vuelvo un mensajito! Mejor a ti, hijo de puta madre. No, es cierto. Es lo que hay de comida. Soy un asco ahorita. La vida defensora de la comida del hospital. Seguro que es un... ...un único pollito al horno. Es que de acá voy a comer... De chicharrón. De chicharrón. De chicharrón. ¡Está lentísimo eso! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Su drama está! ¡Ricardo! ¡Ricardo! Mira, yo le traje este. Ay, yo le traje un poco. ¡Sí! ¿Sí? Es blando, no tiene irritantes. Pero sí tiene grasa. Bueno, pero tiene grasita leve, ¿no? No está agachando. No. ¿Mi mamá está robando mi cupcake? Sí, con la alevosía y ventaja. Pues, después de hora y media, pudimos acabarnos el consomé. Y tengo que decir que no está amargo. No es un mal consomé. No le piden nada a los de Polanco. Ahora probemos el pollito. Bueno, de calvicaciones, de consumir daría un 8. Pero por ser de hospital, le voy a dar un 9. El riesgo de cocinar en un hospital es, pues, ahora sí que matar a un paciente, ¿no? Entonces, tiene que ser súper higiénico todo. Y por más que nos guste, no tenga sabor. Boni y la octava montagón. La convicción es entender que... Es por tu salud comer tan chavo. ¿Cuánta gente para este momento ya habrá quitado el programa? O sea, ¿cuánta gente para este momento dijo suficiente, la comida no está chida, Ricardo está dopado y hay sangre? Asco. Pero no hemos llegado al de este de mango. Se va a los tacos de canasta y me dice que se ve horrible mi pierna de pollo. ¿Por qué me lastima? ¿Neta? Ya eres un marrano cuando te van a lanzar rafas de los tacos. En lo que continúo comiendo, vamos a ver con la doctora qué fue lo que se operó. ¿En qué consiste la operación? Bueno, alineamos tu tabique nasal y tus huesos nasales que tenían fracturas antiguas. ¿Raspándole? Raspamos y fracturamos tu nariz. ¿Cuánto tiempo tomó la cirugía? Más o menos hora y media, Ricardo. Y te portaste bien. Estabas muy platicador al inicio, ¿no? Estabas muy platicador y al final también, lo cual no es muy bueno. Estaba platicándoles de Elon Musk y sus submarinos quemando, pero no me creyeron, ¿verdad? Mañana es probable que se inflame un poco. Hay que ponerle yelito. Ok. ¿Cuáles son? ¿Leíste las indicaciones, Ricardo? Sí. Ok, a ver. ¿Qué dudas tienes? No me puedo quitar este. Ahorita son puros líquidos. ¿Por qué son puros líquidos ahorita, por ejemplo? Porque tu anestesia es muy reciente. Entonces puede no quedarte muy bien al estómago. Puedes vomitar. Así que vamos a empezar gradualmente la dieta. Con un pasolito. Dieta blanda sin irritantes, Ricardo. No alcohol, no cigarro. No, no pumo. Perfecto. Yo me voy a echar unas cubas ahorita. A él le especifico todo porque ya conozco a Ricardo. Entonces, bueno, hay que darle una lista exacta de lo que debe y no debe hacer. Cuando te hacen esta operación, te das cuenta que Birdman no tiene sentido porque en la película de Birdman. Spoiler alert. No dejen de ver los supercuates. Este güey se da un balazo en la nariz y al día siguiente está como si nada. Me siento peor que Birdman ahorita. No tiene la nariz así en la película. Hasta se puede quitar la gasa y todo. En fin. Ahí pudieron ver lo que dijo la doctora que me hicieron. No pedí nada estético. Acéptense como son. Si su nariz tiene una caidita culera. Déjensela así. Eh, bueno, califico este pollito. Le vamos a dar un 6. 8 porque es de hospital. 8 de hospital. Y al arroz le vamos a dar un... Es que está medio frío. Le vamos a dar un 9. Y... 9 porque es de hospital. Ahora queda esta natilla de mango que vamos a probar. La pedí porque, si ustedes me conocen bien, sabrán que me encanta todo el sabor mango. Mmm. Estaría más bueno si estuviera frío. Pero está tibio. Todo eso es como comer vomitadita de bebé. ¿Alguien tiene natilla de mango? El asco. No. No. Compartir con alguien que está sangrando la nariz. Que tiene una gasa de sangre en el bigote. Bueno, pues esos son los procedimientos que se tienen que hacer si se operan la nariz. Siempre es bueno cuidar su salud. Miren quien se los dice. Qué cínico, ¿no? Cuiden su salud. No se operen estéticamente. Porque un día se van a ver al espejo y van a decir. Este no soy yo. O un día van a tener hijos y van a decir. Verga. Nació con mi nariz horrible de antes. Entonces. Llévensela leve. Los quiero mucho. Suscríbanse. Comenten. Y no olviden ver los otros contenidos de Casa Come y TV. Obviamente este capítulo fue más corto porque fue en un hospital. Como sí que va a hacer su salud. Hay que hacer problemas. rababan. ¿Qué es eso? Ciudad es miworthy. Cont heritage. Leablarteiş. Lázaré en este matrimón. Y yo voy a esta gente. Gracias.